Su primer militancia fue en la seccional 9 junto a Olga Reutor. Fue concejal, presidente de la TAMSE y hoy es secretario de transporte de la Municipalidad de Córdoba. Está casado y tiene dos hijos. Hablamos de su proyección para el 2023. Seguimos charlando con Marcelo Rodio después de nuestros auspiciantes. Bionutrients cuenta con los beneficios de los nutrientes celulares más exclusivos con componentes biológicos de colágeno y otros complejos bioactivos que nutren cada célula con materiales genuinos y específicos de reparación. Podés encontrar tres presentaciones para potenciar tu belleza y gozar de una mejor calidad de vida. Hair para estimular y acelerar el crecimiento del cabello desde el interior de las células. Colágeno para lucir una piel sana, firme y sin arrugas gracias a las propiedades del colágeno. Y Forte para fortalecer el sistema inmune y mantener una vida saludable. Conseguí Bionutrients en www.bionutrients.com.ar Un producto de Laboratorios Linfar. Regalería y librería Septiembre. El mejor precio en fotocopias, escaneos, anillados, platificados, sellos, digitalización de apuntes. 10% de descuento para docentes, alumnos del terciario y universitario. Regalería importada. Juan de Riva de Neira, 3521. Seguinos en Instagram como septiembre.2018. El círculo de suboficiales y agentes de la Policía de Córdoba cuenta con una amplísima gama de servicios para sus asociados, tales como proveeduría, donde encontrarán uniformes y accesorios policiales, electrodomésticos, artículos del hogar, vestimentas, juguetes y muchos más. Contactate por WhatsApp al 3515 99 26 27. También contamos con salones de fiesta para que celebres con tu familia momentos únicos. Visita nuestras redes o ingresá a www.circulopoliciacba.org.ar para más información. Círculo de suboficiales y agentes. Policía de Córdoba. Santa Rosa 974. Presidencia Jorge Pato Heredia. Muy buenas las empanaditas. Excelente. Vamos con el segundo plato. Está bueno porque acá, venga Bruno Ferreiro, nuestro chef, muchísimas gracias a la gente. Bruno, muy buenas. De Azafrán, la mejor escuela de gastronomía de Córdoba, imagínate, un gastronómico. Sí, sí, sí. Muy buenas. O sea, tenemos que ahí, ¿me entendés? Lucirnos. Lucirnos. No sabía, quiere decir que es siempre igual, porque la empanada de ralleta, guanísima. Maravilloso. Tiene una pinta, este puré, una cosa de loco. Maravilloso, muchas gracias Bruno, muchas gracias a la gente. Gracias Bruno, muy amable. De Azafrán, gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo te arrimas a la política? Más allá que, lo que me decías recién, que empezaste a vivenciarlo como una cuestión de pasión. Mirá. ¿Cómo te prendes al tren de la política? En ese momento, en ese momento, era la elección 2007 para intendente de Córdoba, por un lado estaba Chuit, no sé si te acordás, y por otro lado estaba Olga, y bueno, yo soy justicialista desde siempre, y me interesó mucho lo que estaba haciendo en ese momento Olga con la ciudad, con la municipalidad. Y bueno, rápidamente me hablé con ella y empezamos a, me puse a militar en una seccional, en una seccional novena, donde somos parte nosotros, y así empezó, y así empezó, y después cuando fui concejal, ya venía entablando relaciones desde hace mucho tiempo con Martín, ya llora, y ahí desde el año 2012 con Martín, ya son más de 10 años, trabajando en conjunto por la ciudad, siempre pensando en lo que podíamos dar a la ciudad para mejorarla, él en aquel momento en San Francisco, siendo intendente de San Francisco, ya con una proyección provincial, así que fue una situación muy linda, que se fue dando de manera sola, sin force, y que fue algo, construyéndose algo para el futuro, y eso era lo importante. ¿Sabías que te estabas metiendo en un rubro en que la gente está completamente desenamorada, no? Vos sabés que yo cuando entré a la política, lo bueno que de última, si se le puede decir lo bueno que me pasó en ese momento, era que con la gente que yo iba a juntarme, a charlar, a conversar, a armar equipo, eran gente o vecinos de la ciudad en ese momento, militantes, que sabían que yo venía de otro lado, y que yo tenía la empresa, y que yo venía buscando un cargo público, sabían que de verdad yo venía a tratar de mejorar la situación que teníamos en cada uno de los barrios de la ciudad, o por lo menos en los que en ese momento yo me podía sentir libre trabajando con los vecinos, y esa fue la mejor intervención que pude tener en la política. Ellos sabían que nosotros no veníamos para ocupar un lugar, para buscar un conchavo, como se le dice en la política, veníamos a mejorar realmente la situación. Primer plato, segundo plato de un postrecito, no sé, va a ir a salir con su rutina. Me encanta, me encanta. Si no tenemos un postrecito, eh. Lo dulce siempre es importante. Lo dulce es importante, gracias Bruno. Querido, ¿qué es? Tenemos un turrón de maní con chocolate. Ah, qué rico. Buenísimo. Gracias, bueno, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Marcelo, ¿qué ves vos de tus experiencias, y de lo que has leído, y de los congresos que has participado, qué ves vos que puede llegar a ser factible a futuro en la ciudad? ¿Qué es lo que más o menos se puede llegar a dar? Primero hay que seguir trabajando en la sustentabilidad, donde podemos seguir trabajando con el gas para las unidades, tanto de transporte público como para taxis y remis, como lo venimos haciendo acá en Córdoba Único, que todas las unidades de taxis y remis tienen 100% zona de gas. Cuando nos miran de afuera, en otros países de afuera, hablan muy bien de esta política. Pensando en alguna alternativa de vías férreas o algún tema como este, yo pensaría más en un tranvía rápido, como tiene Medellín. Pero bueno, esto es un tema que hay que trabajarlo a largo plazo, porque necesitamos el aporte y la inversión de países importantes, como desde Arabia Saudita, como China, como Corea, como francés. Esto se haría con un privado, no tenemos cómo hacerlo. Hay que hacerlo, sí, con un crédito internacional, habría que hacerlo. Esto primero se tienen que hacer planes macros de trabajo, un plan director, un plan macro para poder llevarlo adelante, como lo hicieron en Colombia, lo hizo Curitiba, en Brasil, lo hizo Medellín, lo hizo Bogotá, lo hacen grandes ciudades en el mundo. No le he ido mal a Medellín, digo, la mayoría de los políticos que conozco terminan yendo a estudiar, por así decir, el sistema de transporte de Medellín, ¿no? Sí, es muy importante, tiene un sistema muy importante de vías férreas, con el metrobús, una cultura metrobús muy importante, y también con lo que es el tranvía. En Córdoba estamos avanzados para poder llevar adelante, tenemos un río que la atraviesa, muy importante como tiene en esa ciudad, o grandes ciudades del mundo, y yo hablándote como ciudadano te podría decir que en un futuro habría que empezar a trabajar en un convenio importante para poder tener esta posibilidad, pero bueno, como te decía recién, 20 kilómetros de vía férrea con un tranvía rápido, que es en altura, o puede ir al nivel de la tierra también, pero bueno, haciendo obras, cuesta mil millones de dólares, el monto que te estoy diciendo, mil millones de dólares. Obviamente que en un país como el que estamos viviendo, sin la posibilidad de tener créditos internacionales, con un banco central prácticamente fundido, que te tiene que avalar estas cuestiones, es muy difícil, ¿por qué? Porque tenemos una inflación muy grande. Claro, entonces mejor... Y cómo te van a pagar, y cómo pagaríamos futuro... Entonces mejoremos lo que tenemos, mejoremos el servicio... Empezar a mejorar lo que estamos haciendo, como lo estamos haciendo, mejorar con los colectivos cero kilómetros, como lo venimos haciendo, trabajar a futuro en un BRT, en solo bus, que es importante lo que tenemos para ir mejorándolo, y después futuro, firmar este convenio con estas municipalidades y estas grandes empresas, para poder pensar en una vía férrea o en algún tren rápido. Marce, para terminar, porque sé que tenés muchas obligaciones. Rodio 2023. Sí. Bueno, primero decirte... ¿Qué me dice? Porque no falta tanto, falta un año, ¿eh? No, no falta tanto, pero estamos concentrados en lo que estamos haciendo ahora. Eso hay que decírselo y no es un cassette que nos ponemos a veces. Decirte hoy, quiero ser, obviamente, que uno quiere ser, que tiene la voluntad de ser intendente de Córdoba, pero hoy te puedo decir que estamos trabajando para terminar de solucionar los problemas más importantes y más graves que tenía la ciudad, para dejar una ciudad en orden, una ciudad pujante, una ciudad que piense a futuro, con la economía circular, con lo que venimos haciendo con la sustentabilidad del transporte, con lo que se viene haciendo en materia del reciclado, que es muy, pero muy importante. Y, obviamente, en todo lo que venimos haciendo en el transporte público, para que los frutos que nos den la gestión, lo podamos recoger en el 2023. Marcelo, agradecerle su visita. Los amigos de Multiservicios Norte y Días en Norte, usted que anda mucho. Muy bien. Un control integral para su vehículo. Che, qué bueno. Cuando es justo el 3.300. Regalitos. Los amigos de Óptica Panorama, Jambel Salfel, 3.467, unas gafas de sol. Qué lindo. Esto justo le viene para los peques suyos, ¿eh? Sí, sí. Los amigos de Pretty, tienda.pretty.com.ar. ¡Wow! Unos tuppers y unos vasos de colección para los peques. A mi hijo le encanta la Pretty, vos sabés que le encanta el Pretty, entonces está bien buenísimo. Y unos tuppers de colección ahí, espectaculares para los peques. Qué lindo, qué lindo que está. De los amigos de Léxico, allí en Corrientes 145 y Rodríguez del Busto 2.995, un producto de Marroquineria. Los conozco, la gente de Léxico. Maravillosos. Son divinos. Maravillosa familia. Me encanta, sí, sí, sí. Exactamente. Para que brinde con su señora, Chacabuco, donde todo empezó, cuando tenga alguna noche semilibre. Le voy a decir a la Pame, sí, sí, sí. Este, descorzar un vinito mientras alguno de las dos cocina. Sí, 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 está de acuerdo. De los amigos de Léxico. Os pedimos algo, un delivery también, porque hay veces que nos da, ella labura mucho, yo también, un poco de vacancia. Os paso a buscar un... Algo, un lomito. Algo ahí por el punto de boca, claro que sí. Rosaray, línea de cosméticos más natural, con fórmulas que llegan a nivel celular. Una empresa cordobesa que triunfa en todos lados. Para que se... Claro, los hombres se ponen, creenitas, se cuidan, me parece fabuloso. Sí, sí, está muy bien. Así que un producto natural para que lo disfrutes. Y esto también le va a gustar a tus peques. Un mix de salado y dulce de los amigos de Tutti con vos. También una empresa cordobesa que te cuento, Marcelo, es un proyecto muy lindo que tienen ellos porque se han vuelto en una herramienta para recaudar fondos. Los pides que tienen que viajar, comprarse la camiseta o ir a competir a un lugar y no tienen los fondos, venden estos mix de frutas y pueden las chicas y los chicos viajar y cumplir su sueño deportivo. Muy bueno, felicitaciones para ellos. Muy bueno, me encantó. Muchas gracias. Che, muchos regalos. Muchos regalitos, se trabaja mucho, todo producción local. Sí, sí, es muy lindo. Eso es lo que uno apuesta cuando habla de su cordobesa. Es lindo venir a este programa, ¿eh? Es muy lindo. Es lindo porque te llevas todos estos regalos. Marcelo, querido, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que tenés una agenda muy apretada. Muchísimas gracias y, bueno, buena vibra para lo que viene. Muchas gracias para vos, para toda la audiencia, para todo el equipo y, bueno, para la gente de Bidona que estuvo un buen, hermoso, me encantó. Y pedíte como cordobesa que ya que estás en un área que nos preocupa a todos, se siga poniendo lo que se está poniendo para marcar la diferencia. Estamos dando todo, todo de nosotros realmente para mejorar el transporte público de Córdoba y la ciudad. De esta forma hemos llegado al final de otra emisión de nuestro programa. Te espero el próximo sábado para que juntos tengamos un mano a mano. Muchísimas gracias por acompañarme. Chacabuco, donde todo empezó. Pretty Limón, nuestro sabor. Chacabuco, donde también le hicimos también para la escub chamber del movimiento. De esta forma hemos llegado a hacer un poco tuve. ¡No, nunca! No, 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 no. ¡Suscríbete! Chacabuco, donde también sale todo el mundo. Gracias.